Esta película está basada en hechos reales, testimonios de peruanos que decidieron luchar por su tierra en plena época del terrorismo. Ningún sacrificio es inútil, es tiempo de cambio, tiempo de volver y buscar las raíces del corazón. Él es Jerónimo, un conocido hacendado que durante la época del terrorismo se vio obligado a dejar su finca llevándose consigo solo a su recién nacida hija. Ella es Beatriz, una muchacha acostumbrada a las comodidades de Lima que de un momento a otro se verá envuelta en una historia de amor hasta que un rebrote terrorista complicará su vida. Y así empieza Flor de Retama. No te olvides de suscribirte, darle like, compartir y seguirme en mis cuentas de YouTube, Facebook y TikTok. Y de compartir mi contenido a un familiar o amigo cercano que me ayudarías a seguir creciendo. Han pasado 20 años desde que Jerónimo y Beatriz dejaron su hacienda, pero una mañana recibirán un comunicado del Ministerio del Interior. Comunica a los propietarios de las haciendas Pampa Rica, Valle Nuevo y Flor de Retama que habiendo retomado el control de la zona, cuentan con todas las garantías para regresar a tomar posesión de sus tierras. Ahora juntos deciden regresar a la tan querida hacienda Flor de Retama. Papi, ¿hasta cuándo nos vamos a quedar acá? Por favor Beatriz, no empieces. Aquí conocemos a Octavio, un antiguo conocido de Jerónimo, quien lo ayudará a nuevamente poner en funcionamiento la hacienda. Me vas a ayudar nuevamente. Por favor. No se preocupe. Usted sabe que siempre puede contar conmigo. Juanita, antiguo encargada de la casa, quien logró ver el nacimiento de la señorita Beatriz antes de que huyera con su padre. Pero sobre todo conoceremos a Víctor, muchacho que quedó huérfano a raíz de la guerra popular. Durante estos días pasarán muchas cosas, como que Beatriz no dejará de pensar en el joven que conoció hace unas horas. Como que Jerónimo empezará rápidamente a trabajar las tierras. Octavio y Darío siguen al frente. ¿Entendido? A la orden patrón. Vamos, empecemos. Darío, vamos. Venga acá. Como que el dolor a raíz del terrorismo nunca se olvidó. Hay cosas del pasado que me duele recordar. Como que la pituca de Beatriz no quiere su caldito de ancas de rana. Aunque tal vez, un caldito de ancas de rana me la repondría mejor. Anca de rana. Todo estará chilling en Flor de Retama, hasta que una mañana, a través de la radio... ...de esta programación para informar a la ciudadanía, un comando subversivo atentó contra el portatropa del ejército que transportaba al camarada Néstor, señor terrorista que está... Aún así, Víctor y Beatriz buscarán mil maneras de cruzarse en cada momento. Ese lugar es... ...hermoso. Conozco un lugar junto al río que te va a encantar. Gracias. Lastimosamente para ellos, sus clases sociales y su pronto acercamiento serán motivo de alarma entre sus conocidos. No te olvides. Es la hija del patrón. Ese muchacho... ...no lo conoce. ¿Tú me entiendes? Luego de esto, veremos cómo Beatriz poco a poco comenzará a involucrarse más con el pueblo. Pero sobre todo con Víctor. Pero una mañana, un poblador cercano sería interceptado por un grupo de desconocidos. Los terroristas están de regreso. El camarada Néstor piensa prontamente atacar el pueblo. Así que don Gabriel va rápidamente a advertirle de todo a Jerónimo. Parece que lo están siguiendo. Mire, mire. Jerónimo piensa ir rápidamente al pueblo más cercano a informarle a las autoridades. Pero antes de esto, don Gabriel piensa dejarle una forma de defensa. ¿Estás seguro? Créame que sí. Yo los conozco. Ahí tienes la prueba. Aún así, la mañana siguiente, Víctor y Beatriz logran tener su cita. La cual cancelan abruptamente, ya que corre el rumor entre los pobladores que los terrucos han regresado. Patrón. Patrón. Patrón, ¿qué quieres? Hay unos hombres andando por la plantación. Ahoritita los sacamos de ver. Carajo. Gracias al rápido accionar del pueblo, todo está ahora en calma. Pero los que no están en calma son Jerónimo y Octavio. Quienes no están de acuerdo con el acercamiento que han tenido Víctor y Beatriz. Sobre todo porque Víctor la pudo poner en peligro. No te acerques a mi hija. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Crees que no me he dado cuenta? ¿De qué hago? ¡Atajas al pendejo! Si el patrón se entera que estás poniendo en peligro a su hija, te mata, ¿entendiste? ¡Entendiste, oiga, maldita sea! Pero Beatriz no toma en cuenta lo que dice su padre. Tu papá me ha dicho que no quiere verme junto a ti. Bueno, pero podemos encontrar la forma, ¿no? Tienes razón. Así que vuelven a tener otra cita en la que por fin ella y Víctor se besan. Necesito que me escuches donde quiera que estés. La felicidad durará poco, ya que el camarada Néstor tiene todo preparado. Prontamente se acerca el ataque. Por si no te diste cuenta, él es Lucho, protagonista de Sufrimiento de Madre 1 y 2. Y si te interesa ver este par de resúmenes, te lo dejo aquí en la descripción. Néstor no solo pretende volver a traer de vuelta el sufrimiento, sino también demostrar que el que traiciona al partido, lo paga con la muerte. Así mueren los soplones. Aún así, esa noche, Beatriz escapará de su cuarto para encontrarse nuevamente con Víctor. Y como se dice en mi Perú, pasó lo que tenía que pasar. Pero la mañana siguiente, los terrucos comenzarán a moverse por el pueblo y el primero que capturarán será a Don Gabriel. Néstor, por favor. ¿Crees que soy un cudo? Esto no lo vamos a permitir, ¿entiendes? No lo vamos a permitir. Escúchame. ¡Cállate, mierda! Para su suerte, muy cerca se encontraban Víctor y Beatriz, quienes logran presenciar todo. Así que Víctor le pide un favor a Beatriz, regresar a la hacienda ya que él pretende rescatar a Don Gabriel. Víctor fue atrapado al instante. Por otro lado, Jerónimo, quien se encontraba cerca de todo esto, logró encontrar a la primera víctima del terrorismo. ¡Muérdito, Jerónimo! Aún asustado, va en busca de Don Gabriel, a quien a duras penas logra rescatar. Aterrado de todo esto, regresa a la hacienda, donde le pide a todos que huyan. ¡Mujeres y los niños a la hacienda! Pero uno de sus trabajadores le increpa que esta vez no huirán, que aún recuerda la última vez en la que él los abandonó y se fue huyendo como un cobarde. Y que si gusta, puede hacerlo nuevamente. Aquella vez lo hice por mi hija, por salvar a mi hija. Me lo he regresado, para luchar por lo que es nuestro. ¡No me iré! ¡Se los juro! Ante toda esta incertidumbre, Jerónimo le pide a Beatriz que escape. Mami, escúchame, por favor. Tienes que irte. ¿Para qué? ¿Para que se repita la vida de tu vida? No, papá. ¿Me pediste que te ayude? Y aquí te quiero. Ante la negativa de su hija, va por las armas, pero Beatriz no deja de pensar en Víctor. Así que dejando atrás a Juanita, va en su rescate. Luego de escapar, ellos logran llegar a altas horas de la noche. ¡No! No hay tiempo, ¿entiendes? ¿Carajo te la llamaste? ¡Anda, lávate la cara! Perdóname, papá. Estuve en la zona rocosa. ¿Cosa? El pueblo está siendo atacado, así que Jerónimo y Octavio están listos para enfrentarlos. Pero al parecer, esta vez no estarán solos. Nuestras familias necesitan paz. Estamos cansados de tantos abusos. Nosotros somos inocentes. La noche ha pasado y Octavio, quien fuese el encargado de quedarse haciendo guardia, fue emboscado y capturado por Néstor. Los pobladores atrapados y Jerónimo perseguido y herido de un disparo. Todo parece perdido. Y es aquí donde se nos viene la revelación más revelación de todas las revelaciones. ¿Me recuerdas? ¿Qué es lo que te recuerdo? Mataste a mi esposa. Resulta que Néstor fue el que atacó el pueblo hace 20 años. Y no solo eso, mató a su esposa y hizo que Jerónimo escapara con su recién nacida hija. Él trae a Octavio, a quien libera, para darle un arma y ordenarle que mate a Jerónimo. Por otro lado, Víctor y Beatriz intentaban escapar en el fuego cruzado. Hasta que un disparo impacta en el cuerpo de Víctor. Y Víctor muere. Toda esta batalla conllevó muchos sacrificios. Gran cantidad de pobladores que decidieron ese día quedarse y defender lo que les pertenece perdieron la vida. Poco tiempo después, los militares lograron llegar y ponerle fin a este fuego cruzado. Y la mañana siguiente nos enteramos que Octavio no le disparó a Jerónimo. Él le disparó a Néstor y luego huyó junto a su patrón. Y también nos enteramos que Víctor no murió. Y que luego de recuperarse, terminó quedándose con Beatriz. Por otra parte, Jerónimo, después de haber vivido todo esto, solo cabe en su cabeza que es tiempo de cambio. Así que Juanita, quien está a su lado, tiene un encargo para él. Una carta la cual nunca llegó a sus manos. Una carta que le pertenece a su esposa. Una carta la cual esperó 20 años para ser leída. Estoy segura de que al lado de nuestro hijo, seríamos tan felices. Te extraño amor mío. Te amo tanto. Siempre tuya. Catalina. Y así termina Flor de Retama. No te olvides darle like, comentar, compartir y pasar el contenido a un amigo o un familiar cercano. No te olvides suscribirte. Gracias.